Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a hacer un trabajo urgente de un tema muy urgente pero muy largo. Esto que voy a hacer es una proeza, en media hora tratar de hacer... Voy a tratar de ajustarme al tiempo. La primera tarea de uno cuando está en un servicio de urgencias es rascarse la cabeza y empezar a pensar. Ese paciente sí es urgente, paciente con un dolor precordial, con un electro que tiene ondas cuba, elevación del ST o el paciente no es urgente. Por ejemplo, un paciente con acné. Esa es la primera pregunta, ¿será urgente o no será urgente? Pero a nosotros los pacientes nos llegan así. El paciente cuando ingresa, usted sabe que viene a consulta, pero no sabe qué tipo de consulta trae este paciente. Si se trata de un paciente con trauma o de un paciente con una patología no traumática. Por ejemplo, una enfermedad diarreica aguda, un hipertiroidismo, una diabetes descompensada, etc. Y después de determinar si el paciente es urgente, tengo que tratar de clasificar la urgencia que tiene, será una urgencia vital. Este paciente tiene riesgo de morir o tiene riesgo de perder un órgano o una función. O el paciente no se va a morir ni va a perder la función, pero va a quedar con una secuela. Por ejemplo, va a quedar con una cadera dolorosa. La otra pregunta, ¿la complejidad que tiene este paciente será para atenderle en este nivel donde yo trabajo? ¿O esto es para mandarlo a un hospital de tercero o cuarto nivel? ¿Si será óptima mi institución o la puedo atender en este centro de salud o requiere un hospital de nivel terciario? ¿Pero qué tenemos que hacer cuando las condiciones no se cumplen? Este es el pan nuestro de cada día. Todos los días los que están en hospitales de primero o segundo nivel, en centros de salud, se enfrentan a patologías que de entrada dicen, esto es para manejarlo en una UCI, pero usted no se puede quedar de brazos cruzados, usted no puede aplazar el manejo. Tiene que empezar a trabajar con ese paciente, aunque no esté en las condiciones óptimas. La primera pregunta que hice nos lleva al triaje. El triaje, mi concepto es tal vez la actividad más difícil para el médico que esté en urgencias. ¿Por qué? Porque es muy fácil cometer errores. Por eso lo ideal sería que el triaje lo hiciera el más experto. Pero cuando evaluamos los servicios de urgencia en nuestra ciudad, encontramos que al que ponen a hacer urgencias fue al último médico que entró, al nuevo, y dicen, no, mientras usted le coge el tiro al servicio, usted va a ser el encargado con el estudiante de hacer el triaje. Carazo error, porque el que necesitan ahí es precisamente el más experto, porque es muy fácil equivocarse. ¿Quién determina la urgencia? Debería ser el médico, pero no siempre es así. En muchas partes el que determina la urgencia es el vigilante. Dice, no señor, eso no es para atenderlo acá, váyase para el centro de salud. O el familiar o el mismo paciente. Y hay estudios que muestran que la mayoría de los pacientes o sus acompañantes creen que el paciente debe esperar máximo dos horas, que en dos horas el paciente ya debería estar atendido. Ojo, el triaje no es una herramienta para coger una escoba y barrer pacientes y devolverlos de las instituciones, no. El triaje es una herramienta diseñada para atender pacientes. Esto es para atenderlos, no para devolverlos. Y muy triste, nos toca muchas veces a nosotros empezar a revisar papeles. Última, fotocopia de la hojita de la misa del domingo, acompañado de la cédula, tarjeta de la seguridad social, etcétera, etcétera. En algunas partes los hacen en oficinas, pero en muchas partes somos los médicos de urgencias los que tenemos que revisar eso. Ojo, la pertinencia de la consulta y la comprobación de derechos no deben impedir que manejemos inmediatamente el paciente. Primero evalúelo y manéjelo. Y después de eso ya sí puede ver si el hospital puede cobrar o no. Yo ya lo atendí, le quité el cólico que tenía de un cálculo ureteral, pero después de que le quité el dolor, ya el hospital verá cómo se la arregla para cobrarle si no existía derecho de atención en la institución. La iatrogenia es la decimacuarta causa de morbimortalidad en el mundo y lo más triste es que es prevenible. Muy triste. Por iatrogenia se muere más gente que por cáncer de mama, que por sida y que por accidentes. Sitios de alto riesgo para cometer errores en el ejercicio médico. Pues los quirófanos, las unidades de cuidados intensivos y urgencias. ¿Por qué? Porque estos son servicios donde hay mucho estrés y el estrés da descarga adrenérgica que disminuye las capacidades de raciocinio que tenemos. Lo bueno de la consulta externa es que en consulta externa uno puede ser más analítico. En urgencias, por estrés, muchas veces podemos meter la pata. Voy a hacer este ejercicio. Esta paciente tuvo 184 puñaladas. Tenía heridas por arma cortopunzante en cuero cabelludo, en la espalda, en los miembros superiores, en el abdomen, en los miembros inferiores. Incluso tenía una fracturita abierta en un tobillo. Si usted está en un concurso como ¿Quién quiere ser millonario? Y le dicen por 5 mil euros, usted solo puede elegir un especialista para que maneje al paciente. ¿Cuál de estos va a elegir? Ortopedista, porque dijimos que tenía una fractura grado 1. Un ginecólogo, porque además de las puñaladas tiene un flujo vaginal. Cirujano plástico para que le quede lo mejor posible las suturas. Un cirujano general que se enfrentan a lo que se les atraviese. Un dermatólogo o un estilista. Si uno se pone a pensar ahí por 5 mil euros, probablemente todos escogeríamos el cirujano general. Y nos ganaríamos el aplauso y los 5 mil euros. ¿Cuál fue el criterio para escoger al cirujano general? Hicimos un análisis de las lesiones y encontramos que de todas estas heridas, alguna de ellas podría ser una herida de corazón o una herida vascular. Y el cirujano general sería el profesional adecuado para solucionar la cosa que lo ponía en riesgo inminente de muerte. Para definir el examen de un paciente, en el examen de un paciente para definir su gravedad, hacemos una cosa que se llama la revisión primaria. La revisión primaria es un examen rápido del paciente donde el médico jala para un lado y la muerte jala para el otro. Peleamos con la muerte. Tenemos que luchar contra la muerte y ganarle a la muerte. Eso es una revisión primaria. En la revisión primaria entonces solo buscamos lesiones que pueden matar al paciente. Que tiene una puñalada en el ojo y que puede quedar tuerto. Sí, pero por eso no se va a morir. Yo busco lesiones que lo ponen en riesgo de muerte. Y para eso se usan las mnemotecnias. Peter Zafar por allá en 1957 promulgó el ABC para como un acrónimo mnemotécnico para mostrar cómo debía de hacer el abordaje en reanimación. Y en el año 1973 la AHA la adoptó como método estándar. Ya ha cambiado, ya no es ABC. Ya es CBA. ¿Por qué? Para los pacientes que tienen paro presenciado o paro muy reciente. Si alguno de los que está en esta sala hace un paro y nosotros vemos que le dio el paro, en su sangre todavía hay oxígeno. Entonces la urgencia aquí no es mirar si lo ventilamos. No, esa sangre ya tiene oxígeno. La urgencia aquí es mándele primero el oxígeno. Por eso las guías modernas arrancan es con masaje para estos pacientes. Empezamos con la C. En trauma, Steiner le agregó letras. A, B, C, D, E. Pero ojo, estos acrónimos son mnemotécnicos y no son una camisa de fuerza. ¿Qué buscamos cuando evaluamos a un paciente? Buscamos en la revisión primaria, como lo dije, lesiones que amenazan la vida del paciente. Para eso, entonces, voy a darles una mnemotecnia mía en trauma. Mi mnemotecnia, a los estudiantes, para que no la olviden, es en el ABC del trauma, la A. Yo les digo a mis estudiantes, los problemas de la A, de la permeabilidad de la vía aérea, matan con la velocidad de un cohete. Es el vehículo más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Se muere más rápido un paciente que tiene una papa rellena que le obstruye completamente la vía aérea que un paciente que tiene un neumotor a esa tensión. Se muere primero el de la papa rellena. ¿Por qué? Porque tiene obstruida completamente la vía aérea. A su vez, los problemas de la B, de la buena ventilación-respiración, matan más rápido que los problemas de circulación. Como en la mnemotecnia, yo les enseño a mis estudiantes, los problemas de la B matan con la velocidad de un avión. A no ser que lo maneje Osama Bin Laden. ¿Qué significa esto? Se muere primero un paciente con un neumotor a esa tensión que un problema, que un paciente con una hemorragia profusa. Se muere primero el del neumotor a esa tensión masiva. Ay, yo no digo respiración, ventilación, respiración, sino buena ventilación. Porque una vez dándole este tema a unas auxiliares, me levantó la mano una auxiliar y me dijo, profesor, qué pena con usted. Y le dije, sí, a ver, Euclides, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ventilación se escribe con B pequeña y no con B grande. Como le explicaba yo, era que eso era del inglés, de brief. Entonces, desde que digo buena ventilación, ningún auxiliar me ha vuelto a decir que estaba mal hecha la cosa. Entonces, buena ventilación, respiración. Igualmente, los problemas de la C, circulación, hemorragias, matan con la velocidad de un bote de velas. Muy rápido. ¿Qué significa esto? Se muere primero el que tiene un shock hipovolémico por un estallido de hígado, que el que tiene un hematoma intracraneal. Entonces, miren, la cuarta prioridad es el déficit o disfunción neurológica. Y todos los que hemos trabajado en urgencia, hemos visto como cuando llega un herido, un politraumatizado grave, lo primero que hacen muchos médicos es ir a mirar si tiene las pupilas iguales o no y ver cómo reacciona el dolor. No, debe empezar con la A, luego la B, luego la C. La cuarta prioridad es la D. Los problemas de la D matan con la velocidad de un carro de bestias. O zorras, como dicen en Bogotá. Porque zorras en Medellín es una cosa muy distinta. En resumen, las prioridades cuando vemos trauma es, primero, vía aérea permeable con control de columna cervical. Segundo, buena ventilación-respiración. Tercero, circulación y control de hemorragias. Cuarto, déficit o disfunción neurológica. Quinto, en inglés, exposure. En español, empellotar. Hay que desnudar al paciente politraumatizado grave para evitar que pasen desapercibidas lesiones graves. Sexto, no fornicar. Claro que eso no tiene que ver nada con el tema. Pero ojo, como les dije, los acrónimos no son una camisa de fuerza. Por ejemplo, en un paciente como este que consulta por una enfermedad diarraica aguda, pues, ¿qué me va a importar a mí ponerle un collar cervical? No, eso no está indicado. Si me llega un paciente con una hemorragia profusa, pues, cohibo el sangrado y me voy a la A. Y en los metodologías, la filosofía TLS dice primero haga la A, resucite la A y cuando ya haya hecho la resucitación, pase a la B. ¿Qué es resucitar? Resucitar es solucionar rápidamente los problemas que identificamos en la revisión primaria. Resucitar es ponerle oxígeno al que está hipóxico, es ponerle líquidos al que está hipovolemico, es ponerle un tubo a toras al que tiene un hemotoras masivo. Claro que ese tubo me quedó muy bajito, me quedó como un tubo a próstata. La resucitación no da espera. Cuando yo diagnostico, identifico un problema, inmediatamente lo debo solucionar. Yo no debo hacer un listado de problemas y al terminar el listado, empezar a solucionarlo. No. Problema identificado, problema intervenido. La resucitación no da espera. Este sí puede esperar nueve meses que embarazó a la novia, y puede saber cuántos turnos extras tiene que hacer para conseguir pañales desechables, leches maternizadas, escarpines y manoplas. ¿Cómo se examina la A? Para examinar la A, si el paciente responde, póngalo a hablar, conviértalo en un locutor. Entonces lo primero que hago yo cuando el paciente con trauma llega es preguntarle, señor, ¿qué le pasó? Si él me contesta, hombre, ese paciente probablemente tiene un problema de la permeabilidad de la vía aérea. Pero si cuando yo le digo, señor, ¿cómo le llama usted? Y el tipo me dice, yo me llamo fulano de tal, así con voz del locutor, no sé dónde me encuentro, ¿podría usted ayudarme con voz del locutor? Yo digo, la vía aérea de ese señor está permeable, simplemente poniéndolo a hablar. El que no contesta, causas para que no conteste un paciente, uno, está muerto. Yo terminé medicina hace muchos años, pero cuando yo estudiaba medicina, desde esa época, los muertos no hablan casi. Puede ser que esté muerto. Otra, está inconsciente. Otra, es ciego y sordomudo y cuando yo trato de tener comunicación con él, no me oye. Otra, no le da la bendita gana de responder. En trauma es obligatorio. Si el paciente no contesta, hay que revisar la vía aérea. Hay que abrirle la boca. Hay que revisar en el paciente que no responde, porque yo puedo encontrar cuerpo extraño en esa boca. Me puedo encontrar una bicicleta, una silla, un balón, un dispositivo intrauterino. Cualquier cosa puede obstruir esa permeabilidad. La primera causa de obstrucción de la vía aérea, tanto en trauma como en no trauma, es la lengua. Es la causa número uno de obstrucción. Diagnósticos que no se me pueden pasar, pasar por alto cuando examinó un paciente con problemas en la A. Obstrucción por la lengua, que dijimos que era la causa más común, sangre o secreciones, cuerpos extraños en la vía aérea, una bandeja paisa y media de aguardiente, fracturas centrofaciales, mandíbula o lepor, fracturas de laringe o tráquea. Y siempre tener presente cuando examinamos la A, la posibilidad de que haya un trauma de columna cervical. Para permeabilizar la vía aérea, las mejores maniobras en el trauma son la subluxación de mandíbula. la subluxación de mandíbula o la tracción y elevación del mentón. ¿Por qué estas dos? Porque estas dos maniobras no mueven casi la columna cervical. En cambio, la que usamos en no trauma, usamos la frente mentón, una mano en la frente, otra en el mentón, pero esta moviliza mucho la columna cervical. Si ustedes me miran a mí haciendo una tracción y elevación del mentón, miren cuello y una frente mentón, se ve la diferencia de movimiento. Entonces, en trauma, evitamos la frente mentón. ¿Qué hacemos enseguida con el paciente? Le aspiramos secreciones y le insertamos una cánula faringea, que puede ser una cánula oro faringea o una naso faringea. La oro faringea está indicada en el paciente que la tolera, está profundamente deprimido, está inconsciente, no protesta. La naso faringea también es muy buena, pero en el paciente luchador, el que se la devuelve, o en el que le dan náuseas, o en aquel que tiene trismus y es imposible insertarla. Pero recordar que en la naso faringea hay que estar atentos al riesgo de que el paciente tenga una fractura de la lámina cribosa del esmoides, que esté echando sangre con líquido cefalorraquidio, le hacemos la pruebita con la gasa, el signo del halo y esto nos puede permitir saber que si hay salida de líquido cefalorraquidio, estaría contraindicado. Todo politraumatizado grave requiere aporte adicional de oxígeno y lo ideal sería ponerlo con doble C, doble E. Es decir, ojalá la máscara la cogiéramos siempre con las dos manos y otra persona mueva la bolsa. Yo he visto que los profesores de urgencias al igual que los profesores de anestesia cogen al pobre estudiante que le dicen que con una mano maneje la máscara y con la otra el ambú y al pobre muchacho se le sale el aire y le dicen es que usted no sabe. Vean, cuando ese profesor de urgencias está usando solo una mano para la máscara facial, ese tipo está tetanizado, esa mano la tiene enroscada. Él le dice al estudiante que no, él está tetanizado, para él también es difícil. Lo ideal es son dos manos. ¿Cuándo lo haremos con una sola mano? Cuando estemos solos, pero generalmente hay alguien ahí, por ejemplo, el sicario que le pegó el balazo, uno le dice usted que es tan querido, hágale a esa bolsa y el tipo le colabora a uno casi siempre. Hemos hecho la A. El objetivo de la A entonces es mantener una vía aérea permeable y control de columna cervical. Para examinar la B miramos el cuello y el tórax. ¿Qué miramos en el cuello? El pulso carotidio. Siempre que evaluemos pacientes graves busquemos el pulso carotidio. Es el último que se pierde. Para palpar un pulso carotidio esto no es patognomónico pero es orientador. Se necesita una presión sistólica de alrededor de 60 milímetros de mercurio. En cambio, para un femoral 70 y para un radial 80. Si yo le palpo el carotidio pero no le palpo el radial sin haberle puesto el tensiómetro yo ya sospecho que ese paciente puede estar hipotenso y que podría estar con un sangrado propuso. Revisar si hay ingurgitación yugular, buscar posición de la tráquea, enfisema subcutáneo, heridas y hematomas. Pero quiero hacer énfasis en la ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular puede ser por patología, por enfermedades, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca tiene ingurgitación yugular pero también puede ser fisiológica. Usted le ve ingurgitación yugular a pacientes que no están enfermos. Por ejemplo, la que está en un trabajo de parto en un expulsivo, al que está pujando, obligando a obtener una muestra para un coprológico y bien constipado, al cantante, pero al cantante no se le ingurgitan las yugulares en cualquier momento, no, se le ingurgitan cuando da las notas más altas. Él dice, y cuando da las notas más altas que todos esperaron que yo las diera, ahí se le ingurgitan las yugulares. En resumen, ¿qué me muestra la ingurgitación yugular? Un máximo esfuerzo respiratorio, patológico o fisiológico. La otra cosa que debemos mirar en trauma es la simetría de la ventilación y este es probablemente el hallazgo más importante en la semiología del trauma torácico. La simetría de la ventilación. Si yo logro detectar que hay uno de los emitoras está más pasito en los ruidos respiratorios, eso ya me dice que en ese emitor hay un espacio pleural que se esté ampliando porque se está llenando de aire o de líquido y la percusión me dirá de qué. Es más importante que todo lo que enseñaba yo que di tantos años clases de semiología. Yo le decía a mi estudiante, bote la pectoriloquia, egofonía, crépito, ronco. No, usted lo que tiene que decir es qué tan fuerte se oyen los ruidos en este emitor y qué tan fuerte se oye. Si aquí en este emitor se oye en pasito, ojo, que ahí tiene o un emo o un neumotoraxi. Buscar esfuerzos respiratorios, las retracciones, la simetría de la mecánica de la caja torácica, normalmente cuando respiro al tomar aire lo insuflo, cuando exhalo se deprime. Si no ocurre así, yo estoy haciendo diagnóstico ya por inspección de un toraz inestable. Buscar enfisema subcutáneo, laceraciones, fracturas y heridas. Y esa sería la buena ventilación respiración. Dificultad respiratoria y garantizar una buena ventilación. Para examinar la C, rápidamente en la revisión primaria, yo busco ver cómo está el volumen sanguíneo y el trabajo del corazón. Como este es un examen burdo, muy rápido, miro tres cosas. Uno, el estado de conciencia, pero yo ya lo había hecho. Cuando yo hice la A, hablé con el paciente, yo me di cuenta si estaba consciente o no. Otro, palpar un pulso central, el pulso carotidio, también lo había hecho cuando examiné el cuello en toraz. Entonces, bastaría con el tercer parámetro, mirar el color de las mucosas y de la piel. Un paciente que tiene pal blanco como un papel, con un pulso rápido y débil, ese paciente tiene un problema de la sed. Pero ojo, no todo paciente en shock está hipotenso. Lo ideal es hacer el diagnóstico de shock antes de que el paciente esté hipotenso. Y en hipotensión quiero llamar la atención sobre esta patología. El neumotor a esa atención. En el neumotor a esa atención hay colapso del pulmón. La tráquea se desvía al otro lado y al desviarse la tráquea hacia el otro lado se cohibe y se desplace el mediastino y ese desplazamiento del mediastino acoda a los grandes vasos mediastinales. Por eso los pacientes hacen hipotensión. Ese paciente no necesita líquidos. Si usted lo descomprime la tráquea vuelve a su sitio se descomprime el mediastino y recupera recupera su presión arterial. Entonces yo puedo sospechar que la causa de la hipotensión sea una hipovolemia pero primero tengo que estar seguro que no sea un neumotor a tensión. ¿Cómo se controla una homerragia? Pues lo aprendimos desde que hicimos la primera comunión se colocan apósitos sobre la lesión si esos se empapan no los retire encima de esos que están mojados coloque un nuevo grupo de apósitos y finalmente con un vendaje revise pulsos distales es el mejor método para cohibir un sangrado la compresión de la lesión. La compresión manual es mejor que el vendaje elástico una compresión manual da una presión de 180 milímetros de mercurio en cambio el vendaje elástico apenas da alrededor de 90 la mitad que la gente piensa que si le pone un vendaje da mejor compresión no, es mejor la compresión que hacemos manual que la que hacemos con vendajes. Ojo con la evaluación de las hemorragias la bolemia de nosotros depende del peso la bolemia es aproximadamente el 7% del peso de manera que si yo que debería tener 70 kilos de peso el volumen ideal el volumen de sangre para mí sería de unos 5 litros 7% de 70 kilos 7 por 7 49 la que hay sentada por allá y que pesa 50 kilos esa tiene 5 por 7 35 3 litros y medio no más de manera que perder un litro esa muchacha que tiene 50 kilos o perder un litro yo que tengo 5 litros es muy distinto ¿cuál es la primer respuesta a la hipovolemia? la taquicardia pero hay algunas consideraciones especiales por ejemplo en los ancianos la respuesta a la no hacen con facilidad aumento de la frecuencia cardíaca o porque están tomando medicamentos o beta bloqueadores o tienen un bloqueo no esperamos una buena respuesta los niños toleran muy bien la hipovolemia las embarazadas son hiperbolémicas por eso una embarazada puede perder un volumen significativo 1000 1200 mililitros ya el feto está sufriendo pero su presión arterial todavía está bien los atletas los atletas manejan bradisfimia manejan frecuencias cardíacas bajas por ejemplo Lucho en reposo manejaba frecuencias de 40 Nairo de 38 Eddy Merckx decían que manejaba 36 en reposo ¿qué significa él? yo me pongo con uno de estos señores con mi bicicleta él arranca con 40 yo arranco con 80 a la cuadra yo estoy desfibrilando ya y él está apenas en 60 ese es el estado cardíaco que obtuvo gracias al ejercicio las hemorragias el examen físico en la clase 1 es normal cuando se ha perdido de un 10 a un 15% que es lo que perdemos por ejemplo cuando damos sangre en el banco en el banco a un paciente de 70 kilos le sacan 500 mililitros el manejo de estos es gaseosa por eso al que da sangre en el banco le dan una gaseosa cuando yo no sabía esto yo le decía inicialmente llegaban a policlínica que es vecina del banco de sangre llegaban con un paciente que estaba dando sangre y se desmayó y yo decía cójanle dos venas levántenle las piernas hasta que aprendí eso cuando yo aprendí eso llegaban con un paciente ¿qué pasó? estaba dando sangre y yo le decía a usted el hermano si vaya a comprar dos almohábanas y dos gaseosas el tipo volaba llegaba con dos almohábanas dos gaseosas yo cogía una almohábanas y una gaseosa y le decía la otra es para su hermanito el tratamiento es gaseosa el tratamiento es gaseosa la más la que muestra un médico canchero es este la presión de pulso disminuido ¿y qué es presión de pulso? es sistólica menos diastólica pero somos unos tramposos los médicos en urgencias cuando usted está haciendo la historia y vio que la enfermera había tomado la presión le dice ¿cuánto te dio la presión? ella le dice 120-80 y usted apunta 120-80 o si usted la tomó ella hace trampo y le pregunta doctor ¿cuánto le dio la presión? 120-80 ¿no señor? para que yo diga disminución implica que se tomó mínimo dos veces mínimo dos veces si la presión de pulso 120-80 120-80 da 40 si a los a evaluarlo después ya la presión es 180 100-80 da 20 de 40 bajo a 20 eso puede estar hablando de un hemorragio entre el 15 y el 30% es decir en un paciente de 70 kilos de 750 a 1500 mililitros y el tratamiento de estos pacientes son líquidos endovenosos la hemorragia grado 3 ya hace hipotensión hemorragias hasta del 30% el organismo es capaz de compensarlas inmediatamente pero hemorragias superiores al 30% se llaman hemorragias críticas porque ese paciente ya está hipotenso hasta el vigilante hace diagnóstico de doctora y le entra un paciente con un shock hipovolémico y va un impreciso el diagnóstico es correcto este ya ha perdido de un 30 a un 40% el tratamiento de estos pacientes son líquidos endovenosos y algunos de ellos sangre y el hemorragia grado 4 oliguria o anuria pero en urgencias son idénticos el 3 y el 4 ¿por qué? porque oliguria y anuria o anuria se diagnostican ese en el tiempo no cuando entra son pacientes que ya están más comprometidos su sensorio están más hipotensos y ya en estos la mayoría requieren sangre a mí me ponen un paciente como este no se le ven heridas está pálido inconsciente y tiene un pulso rápido y difícil de palpar débil o ausente ¿qué tendrá este paciente? hombre este paciente tiene probablemente una hemorragia oculta o como decía mi mamá debe estar reventado por dentro siempre que veamos un paciente con politraumatismo más inconsciencia ojo uno de los diagnósticos que hay que considerar es la hemorragia la inconsciencia no solo se produce por trauma de cráneo si yo empiezo a estrangular a alguien le obstaculizo la permeabilidad de la vía aérea que es inconsciente si le tiene un neumotor a esa tensión si no ventila hace inconsciencia si tiene una hemorragia hace inconsciencia entonces yo quiero que de aquí salgan con un borrón y cuenta nueva es en ese orden en el que yo voy a descartar ¿dónde puede estar la hemorragia? en el toras pero ya lo había hecho en la B fractura de grandes huesos fáciles de evaluar quedaría el abdomen miren una fractura de tibia puede significar una hemorragia de mil centímetros una fractura de fémur de uno y medio a dos litros y una fractura de pelvis puede ser dos a dos litros y medio y esos pueden ser los responsables de la hipotensión por hipovolemia y antes nos enseñaban a manejar con grandes volúmenes pero miren desde 1945 decía este señor si se pasan líquidos sin que todavía esté listo el cirujano para corregir el proceso entonces se está corriendo el riesgo de que la sangre que se le esté poniendo se pierda porque aumenta la presión y bota el cuadro en Irak descubrieron los gringos que los líquidos endovenosos sin hemostasia aumentaban la mortalidad y entonces empezó a promoverse en trauma la reanimación hipotensiva la reanimación hipotensiva es ideal en todos los pacientes que tengan trauma vascular mayor no controlable no controlable con compresión directa es ese paciente que tiene que ir a cirugía ¿cómo se hace? se ponen bolos de 250 mililitros de cristaloides y tratamos de mantener una presión entre 60 y 75 milímetros pero se recomienda usar en hipotensos sin alteración del sensorio porque hay riesgo en embarazadas por el feto en niños en trauma de cráneo y en ancianos en trauma de cráneo la hipotensión duplica la mortalidad y ojo los líquidos endovenosos no sustituyen la necesidad de corregir con cirugía o con compresión la hemorragia y hemos hecho la SIDA para la D tamaño y velocidad de reacción de las pupilas miren llevo casi 5 minutos hablando pues yo le digo eso al que controle el tiempo y apenas vamos a hablar de pupilas apenas vamos a hablar de pupilas tan importante es la velocidad como la diferencia de tamaño una pupila que reacciona lentamente es tan focalizadora como una anisocoria y lo otro es hacer la escala de glasgo y buscar signos de lateralización y lesión medular el glasgo se suman las tres respuestas y recordemos que en un mínimo de tres un máximo de quince pero quiero resaltar algunos hallazgos oculares importantes al evaluar la D miren el signo de esquio el signo de esquio es la pérdida del eje horizontal de las pupilas las pupilas deben estar a la misma altura cuando una pupila está más alta que la otra eso puede ser por una lesión axonal difusa el robin para mí el signo semiológico ocular más importante de toda mi vida en trauma son movimientos lentos del ojo hacia un lado y hacia otro ¿por qué son tan importantes? porque no se pueden simular un simulador como está enfocando fragmenta el movimiento el que hace un robin no lo fragmenta esto me dice que el paciente está desconectado de su entorno y puede ser si es trauma por ejemplo en vez de coger buceta la buceta lo cogió a él yo digo tiene una lesión axonal difusa pero si no es por trauma si no no es por trauma sino por patología médica sospechar que el paciente está inconsciente por ejemplo un diabético pensar en hipoglicemia pensar en otras causas de shock o está en la fase profunda del sueño miren en este paciente vean que hay una pupila más alta que otra ese es un esquio y los movimientos hacia abajo es el bobin ocular acaba de llegar este paciente inconsciente pensemos causas de inconsciencia muy bien puede estar hipóxico puede tener un problema de la ola B no no es un problema de permeabilidad de la vía aérea de ventilación ah entonces puede ser una hipovolemia puede tener una hemorragia oculta ojo ese es el orden podría ser por un trauma de cráneo pero nunca diga que es por sobredosis de depresores del sistema nervioso central la causa es esta y quiero resaltar esto paciente con TEC e hipotensión en un adulto el volumen que cabe en el cráneo no es suficiente para explicar una hipotensión y hemos hecho la D antes de las 9 de la noche termina luego la E vamos a desnudar el paciente con tijeras lo giramos en bloque y le hacemos el diagnóstico lo cubrimos para evitar la hipotermia idealmente pasar líquidos tibios se pueden poner líquidos se pueden calentar en un horno microondas todos excepto la dextrosa porque se convierte en chocolatina o la sangre porque se lista y hemos hecho la E debemos pasar una sonda vesical medir la eliminación urinaria cada hora y mantener una una diuresis adecuada hemos hecho el ABCD del trauma ya acabé prácticamente luego hacemos la revisión secundaria es un examen completo este si digo yo es un examen con un interrogatorio como el que hace un estudiante de semiología en su última historia del semestre y un examen físico como el que hace el R1 al terminar el primer año que examina de todo se coge pestaña y lo compara con vello público y hace unos diagnósticos diferenciales sofisticados así si un examen físico completo dedos de la cabeza los pies por delante y por detrás con dedos y tubos en todos los orificios se toma aquí se hacen los procedimientos especiales se hace una historia que como mnemotecnia decimos es una historia amplia es decir alergias medicamentos patologías y embarazo vivaciones y última ingesta el ambiente muy bien jóvenes muchas gracias 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 por ver el video.